Muy buenos días, queridos amigos, queremos en este momento y en esta mañana poder compartir un espacio para meditar, para rezar, para reflexionar juntos en este retiro mensual que todos los meses vamos profundizando, vamos conociendo cada vez más a Jesús, a María, también vamos acercándonos más a ellos, reflexionando y meditando distintos aspectos de nuestra vida. Hoy lo hacemos al finalizar un mes bastante especial, bastante particular, octubre, ese gran mes de la Alianza Amor, celebramos hace pocos domingos el 18 de octubre en el Día de la Madre, festejamos nuestra alianza, nuestro vínculo con María, en este mes de la Alianza, al mismo tiempo el Papa Francisco nos regala esta nueva encíclica, Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que nos habla también sobre la Alianza en otra perspectiva, mes de Alianza, mes de Fratelli Tutti, queremos justamente reflexionar acerca de esta realidad que la Alianza nos hace hermanos entre nosotros, nuestra Alianza de Amor nos hace hermanos entre nosotros, nuestra Alianza Bautismal nos hace hermanos entre nosotros. Para poder adentrarnos en este significado y justamente en la profundidad de este gran regalo que se nos hace a través de la Alianza, pensé en tres meditaciones, tres momentos que vamos a ir teniendo, en primer lugar centrados un poquito en el Evangelio y en la Biblia, poder entender y adentrarnos en ese gran regalo que significa la Alianza. Nuestra primera Alianza de cada uno de nosotros, evidentemente que es el bautismo, en el momento que fuimos bautizados podríamos decir que si llevamos una Alianza de Amor con Dios Padre, un vínculo profundo a través de este sacramento, el primero de los siete sacramentos que recibimos, que nos regala ese don de limpiarnos, el pecado original, que nos regala el don de la fe, de ser parte de esta familia del Señor, que nos regala esta comunidad que es la Iglesia, la comunidad de los bautizados, haciéndonos responsables unos por otros. Realidad que después en los distintos sacramentos vamos profundizando, la primera comunión, a través de ese vínculo profundo con Cristo, la confirmación, ese vínculo profundo con el Espíritu Santo, todo dentro de la Iglesia, la gran comunidad formada por Jesús, porque sin comunidad la dimensión sacramental no se hace realidad. Tal vez una de las cosas que más extrañamos en este tiempo de pandemia, no solamente era la celebración de la Eucaristía y el poder comulgar, sino que para muchos de nosotros también esa dimensión que nos faltó de celebrar la misa en comunidad, porque la comunidad es el lugar del Espíritu, la comunidad es el lugar donde la alianza adquiere otra dimensión y otra forma. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que conocer la dimensión de alianza. Dios que hace alianza desde el comienzo de la historia y de la salvación, tal vez la primera alianza con Adán y con Eva en el paraíso, donde tenían todo a su servicio, la creación entera, a Adán como parte fundamental y protagonista de esa creación, y el hombre que en esa falla, a través de la debilidad, a través de esa tentación, pierde y rompe esa alianza. Una alianza que Dios vuelve a sellar con Abraham, vuelve a sellar con Noé, vuelve a sellar con Moisés. Dios continuamente es un Dios de alianza y justamente a través de la alianza, ese vínculo profundo con el hombre busca estar relacionado con él, busca hacer al hombre parte justamente, no solo de la creación, sino especialmente de la historia de la salvación. En el libro del Éxodo, el libro que relata ese primer tiempo, especialmente en esa tarea y esa misión que asume Moisés, se nos relata en ese llamado a Moisés, ese Dios, Yahvé, que sale al encuentro de él. Sabemos que es a través de la zarza ardiente, y cuando se le presenta, Dios le dirige estas palabras. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Getró, el sacerdote de Madian, llevó una vez al rebaño más allá del desierto y llevó a la montaña de Dios, Aloreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, que salía en medio de una zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Moisés que va por el camino de la vida y le llama la atención este espectáculo asombroso de la zarza ardiendo. Y Moisés cuando ve este espectáculo tiene que salir, nos dice el libro del Éxodo, que salió del camino para acercarse a la zarza. Cuando Dios sella alianza con el hombre siempre es una invitación, nunca es una obligación, nunca es una imposición. Por eso es tan loco este misterio de Dios que sella alianza con el hombre y encima sabiendo y dándonos la libertad de poder darle la espalda. Moisés sale del camino, sale de su horizonte, de tal vez tenía que ir para acá, tenía que ir para allá, no tenía tiempo. Y sin embargo, frente a esto dice, che, voy a mirar a ver qué está pasando, qué es este misterio. Y Dios se revela cuando uno sale de su camino, cuando uno percibe y abre el corazón para darse cuenta que justamente en el camino ordenario de la vida, Dios se va manifestando, Dios se encuentra con nosotros. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Un Dios que a lo largo de toda la historia de la salvación se fue manifestando como un Dios de la vida, como un Dios de toda tu generación. Por eso la historia de la alianza no empieza conmigo, no empieza con Moisés, es un desencadenarse a lo largo de la historia de la salvación. Por eso en ese sentido podemos decir que en primer lugar la alianza nos une entre nosotros. Porque yo soy parte de una historia sagrada y ese tal vez es uno de los desafíos más importantes para nosotros, darnos cuenta que en mi historia personal la historia sagrada de Dios continúa. Tal vez no con el peso de la revelación, no con el peso de la Biblia, pero sabemos que la Mater cantó esa historia en el Magnificat y se alegró por la presencia de Dios en la vida de ella. Y nos invita a alegrarnos nosotros por la presencia de Dios en nuestra propia vida, el Dios de nuestros padres. Que también, si seguimos en el Nuevo Testamento, vuelve a manifestarse y Lucas hace referencia de eso. Si tomamos Lucas 20 en el versículo 37, nos vuelve a hacer referencia justamente de esta realidad. Nos dice en el Evangelio, cuando está hablando sobre la discusión de la resurrección de los muertos, Jesús dice, Jesús les respondió frente a la pregunta, ¿no? Si recordamos ese pasaje donde la viuda se casa siete veces y todos mueren después, ¿con quién iba a estar casado? Y Jesús responde, ¿no? Hablaba de los muertos y de la resurrección, dice, los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, el que escuchábamos hace un rato, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivientes. Todos, en efectos, viven para Él. Esa realidad de la alianza que nos une, nos une en esa doble dimensión. Un Dios que es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por eso la alianza es la gran alianza de la vida. Por eso seguimos conectados en esa historia sagrada. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. Y así continuamos, y yo podría decir en un momento, el Dios del Padre Fundador, el Padre Kendrick, que a través de Él dio la vida a Jernstadt. El Dios de mi propio padre, Horacio, de mi madre, Patricia, que me dieron la vida a mí. El Dios del Padre Tumi, un Dios de vivos. Y me conecta y me encadena con todos los que están antes que yo. Me conectan con aquellos que son hermanos en mi alianza. Por eso Jesús es tan radical. Por eso Jesús es la nueva y eterna alianza. El hombre falló tantas veces. Los profetas, tantos anunciadores, que Dios se encarna, Dios se hace hombre. Él mismo pone el cuerpo. Él mismo se hace uno de nosotros en Cristo a través de la alianza. De María, de ese sí que María en la enunciación le entrega al ángel. Y en esa encarnación, Dios se hace ya alianza una vez y para siempre. Ya no solo en la historia sagrada para todos los que venían antes, sino también para todos los que venimos después. Por eso en el creo, decimos Dios desciende a los infiernos y resucita de entre los muertos. Dios es un Dios de alianza. En Cristo esa alianza toca a todas las personas. Esa historia sagrada que vino antes de Él resucita en esta alianza de vida. Por eso Cristo desciende al infierno y desde ahí vence la muerte a través de la resurrección. La radicalidad de eso nos la da Jesús en el mismo Evangelio. Sigamos a Lucas 11, lo sabemos y lo escuchamos muchas veces en esa oración del Padre Nuestro. Cuando los apóstoles miran y no entienden qué es lo que estaba haciendo Jesús. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Siempre me llamó la atención esa oración. Decimos Padre Nuestro, yo no rezo al Padre mío que está en el cielo. Yo rezo al Padre Nuestro. Y cuando reconocemos a Dios como Padre de todos nosotros, nos estamos reconociendo como hermanos. Que tenemos un Padre en común. Por eso esa alianza del bautismo, esa alianza de amor con Dios Padre, al mismo tiempo regala esa dimensión fraterna y comunitaria de la alianza entre los hombres. Una vez más, Cristo, la nueva y eterna alianza. Lo escuchamos en la genealogía, un evangelio que tal vez muchas veces salteamos, porque suena aburrido escuchar y decir al comienzo del evangelio de Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empieza Abraham, fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y así sucesivamente está David, el gran rey. Y David sigue hasta llegar justamente a José. Toda una historia sagrada que en Cristo adquiere esa dimensión profunda. Cristo recapitula toda la historia de la salvación. Desde el comienzo, el primer hombre, la creación, hasta él quien hace nuevas todas las cosas a través de su espíritu. Y las hace nuevas formando la comunidad. Por eso nos invita a todos nosotros a rezar ese Padre Nuestro. A reconocernos que en esa alianza se llamamos alianza también entre nosotros. Jesús antes de partir nos regala la oración sacerdotal. En ese momento de atravesar antes de morir en la cruz, ese momento de discernimiento profundo, que es toda su pasión, que en la Semana Santa vivimos con tanta intensidad. Juan 17, después de la última cena, el Señor realiza esa oración tal vez más profunda, donde entrega todo lo que hay en su corazón. Se llama la oración sacerdotal y está en el Evangelio de Juan. Es como el testamento espiritual de Jesús. Con sus apóstoles les dice ese gran testamento. Y clama en oración al Padre por muchas cosas. Y en un momento esa oración parte del corazón y habla sobre la unidad de todos los hombres. No solamente ruego por ellos. Está refiriéndose a los apóstoles, ¿no? Jesús que le pide al Padre por aquellos que le confío, aquellos que están ahí con él. No solamente ruego por ellos, sino también por los que gracias a tu palabra van a creer en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Que todos sean uno, como tú en mi Padre y yo en ti. Esa profunda unidad de alianza, ¿no? De Cristo con su Padre en la fuerza del Espíritu. Esa trinidad que es comunión, que sale y surge de Cristo y llega a los hombres. Que sean uno entre ellos. Así como nosotros somos unos, que ellos sean uno en mí. Claro que sí. Pero que sean uno en ellos, que todos sean uno. Y en ese ser uno de los apóstoles, Jesús reza por los que van a creer a partir del testimonio de los apóstoles. Pero no los que van a creer a partir del testimonio de Juan, de Pedro, de Santiago, de Andrés. Los que van a creer a partir de esa experiencia de la unidad de los apóstoles, de ese estrecho vínculo profundo en el amor. Recordemos que las primeras comunidades cristianas justamente se identificaban por el amor. Compartían, nos dice el hecho de los apóstoles, todas las cosas. Ponían sus bienes en común, especialmente para después asistir a los más necesitados. Y muchas veces se decía, mirá cómo se aman. Y en ese testimonio profundo del amor, decían, ahí hay algo. Ese amor se sostiene en alguna realidad. Y la realidad que los apóstoles transmiten es la resurrección y el mensaje de Jesús. Por eso ese clamor, que todos sean uno, Padre, y que crean especialmente a partir de esa unidad. Unidad que une justamente el amor a Dios y el amor al prójimo. San Pablo, en la Carta a los Corintios, nos habla del cuerpo místico de Cristo. En esa realidad donde Cristo en la cabeza y todos somos parte. Donde todos tenemos una tarea en común. La Carta a los Corintios, 12, versículos 12 al 14, nos habla de esa realidad, el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Todos hemos vivido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según el plan establecido. Esa realidad del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, mucho más fuerte la dimensión pueblo de Dios, familia de Dios. En Yentat diríamos comunidad de alianza. Es el cuerpo místico de Cristo, donde él es la cabeza, él es el centro, es el corazón, es lo importante. Cada uno de los que formamos parte de ese cuerpo místico por el bautismo, tenemos una tarea y tenemos una misión. El ojo tiene una, el oído tiene otra, el olfato tiene otra, cada parte es importante. Si todo fuese ojo, nos dice San Pablo, ¿qué sería del oído? Si todo fuese vista, ¿qué sería? No podríamos escuchar. Si todos serían como yo, qué triste que sería. ¿Por qué nos perderíamos la originalidad de cada uno de nosotros? Cada uno en su vocación, cada uno en su llamado, cada uno en su realidad. Está el cuerpo místico de Cristo, del cual todos somos parte, no sobra ninguno. No se puede extirpar una parte, porque todas son importantes y todas son necesarias. La alianza en la radicalidad que la presenta Jesús, nos dice que vos sos importante, que yo soy importante, que cada uno en nosotros, incluso aquellos que tal vez no soporto, no me caen tan bien, no les deseo todo el bien que les debería de ser. Todos somos parte de un mismo cuerpo, todos somos parte de un mismo rebaño donde hay un solo pastor y todos somos partes e invitados a regalar la originalidad de cada uno para que este cuerpo viva y funcione. Lo escuchamos el domingo pasado, donde se le pide y se le busca a los fariseos ponerle una trampa al Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús responde desde la ley tomando el libro del Deuteronomio Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Hasta ahí perfecta la respuesta de Jesús tomando lo central de la ley y no se queda callado pudiendo haberlo hecho y redobla la apuesta diciendo y el segundo, y este viene del Levítico, es el libro que nos habla de la invitación a cómo el pueblo sacerdotal debería vivir su espiritualidad y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La originalidad de Jesús no está justamente en citar la ley. La originalidad de Jesús está en unir estos dos mandamientos, hacerlo una misma realidad en el amor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso resume, dice Jesús en el Evangelio que escuchamos el domingo pasado, toda la ley y los profetas. Jesús une esa doble realidad que no está separada, es un mismo rostro. La alianza, a través del bautismo, nos une entre nosotros porque nos habla de un mismo rostro, de un solo rostro, el rostro de Cristo que se manifiesta en el rostro del hombre. La realidad sacramental que une la alianza me muestra que porque Dios me amó primero, porque Dios se entregó por amor a mí, porque Dios me llama y por mi nombre y me da una vocación, Él habita en mí. Y porque Dios habita en mí, yo puedo amar. No me sirve de nada estar horas rezando en el santuario, en adoración, en la capilla, rezar no sé cuántos rosarios si después ese amor en alianza no se transforma en amor en alianza que me une al prójimo. Lo dice Mateo 25, tuve hambre y me diste comer. Pasen, bendito es mi Padre. Lo que hiciste con el más pequeño lo hiciste conmigo. Lo que hiciste con el más pequeño lo hiciste conmigo. ¿Por qué? Porque yo, Cristo, vivo en cada uno de ustedes. Yo, Cristo, vivo especialmente en el más pequeño de todos. Esa es la realidad de la alianza. Una alianza que no es solamente entonces un vínculo con Dios, un vínculo íntimo, profundo, sí, con Él que vive en mí y que vive en otro. Por eso, la alianza nos une y en primer lugar lo fundamentamos bíblicamente. En primer lugar, esa es la gran revelación de Jesús. Por eso, al finalizar esta primera meditación, los invito a que cada uno en su hogar busque la Biblia. Estos textos que fui citando, los puedan reflexionar. ¿Cómo es tu vínculo personal con Dios? ¿Cómo está tu vida sacramental? ¿Cómo está tu vida de alianza con Dios? ¿Lo reconoces presente en tu camino como lo hicieron los discípulos de Maús? En el camino de tu vida tenés esa capacidad para detenerte a ese Dios que sale a tu encuentro como hizo Moisés y acercarte a Él, un Dios de vivos, no un Dios de muertos, un Dios que nos une. Por eso, te invito a que tomes tu Biblia y en primer lugar le des una vuelta Éxodo 3 versículo 6 ese encuentro de Dios con Moisés. Después te invito a que le des una vuelta también a Lucas 11 en el Padre Nuestro que le puedas dar una vuelta si querés a Juan 17 versículo 20 en adelante que todos sean uno Padre como vos en mí y yo en ti. y finalmente a ese gran pasaje de la Carta a los Corintios Primera Corintios 12 12 en adelante el cuerpo de Cristo para que podamos reflexionar a través del Evangelio a través de la Palabra de Dios esa realidad Dios me une a Él Dios me invita a unirme a Él en alianza y esa alianza con Dios esa alianza con Cristo solamente se pueda hacer realidad si esa alianza me lleva a unirme con los demás te dejo esos cuatro pasajes bíblicos Éxodo 3,6 Lucas 11 Juan 17 versículo 20 en adelante y Primera Corintios 12 12 14 que le puedas leer un poquito esos textos ver qué te están diciendo ver cómo está tu alianza con Dios y cómo eso te proyecta a la alianza a los demás y después en tu rato volvernos a encontrarnos para esta segunda meditación